que mueve es muy importante. Fuimos parte de esa expresión de valores compartidos entre China y el mundo. Cada uno de nosotros que participamos en los diversos seminarios y cursos logramos percibir in situ lo que es el sueño chino y cómo se construye. ¿Cómo podemos integrarnos como país? ¿Cómo aumentar nuestra participación y promover las inversiones entre ambas economías? Con equidad, sin hegemonías, profundizando las relaciones de amistad de este sur global con China en condiciones de igualdad y respeto mutuo. Esos son algunos de los conceptos y enseñanzas que hemos tenido la oportunidad de conocer, de comprender, de discutir, de intercambiar experiencias en los seminarios que hemos tenido la posibilidad de participar con actores relevantes del gobierno y de la sociedad china en la construcción de este sueño. También de conocer otras realidades con las diversas nacionalidades representadas de los becarios que asistieron a estos cursos y tuvimos la oportunidad de compartir, discutir y generar amistad.